Mira que bonito baila, andale Ritmo, ritmo y sabor Ese es el mundo mágico de los sonidos en México señores, ánimo, ánimo, ánimo Estás escuchando a usted, el amigo Roger, querido Buque, el amigo Roger Andale Yendo a todos, oye, paz y felicidad, ánimo Y el que no la tenga, perdí un gran tesoro No olvides tu madre, mira, vale, vale más que todo ¡Oh! ¡Lo digo yo! Saludos para Juanito Escander y Armando Escander presentes hoy Esta noche con la W Radio Esta noche con quién Ánimo Como dice mi Candy Esta noche el Candy Man Toda mi gente de la Miguel Hidalgo presente ya ¡Au! Como dice, ¿qué dice? ¡Cambidad San Roquilla! Ritmo Descarga la aplicación sonideros.net En Android, iPhone y Huawei Totalmente gratis Sonideros.net ¡Esta gaita! ¡Aaah! ¡Arriba Miki! ¡Arriba Miki! Esta noche pa'l DJ Salsa que ya es papá ¡Ay, pinche Salsosa! ¡Esta gaita! ¡Ánimo! ¡Esta! ¡Arriba Miki! Saludos para la pequeñita Giovanna Salsa Texcoco Escucha como dice la solterona ¡Ey! ¡Ajá! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ja! ¡Ahí está su candelazo! ¡Arriba Miki! Como dice Candyman Esta noche pa'l Chucky Ya está bailando el Chucky ¡Aaah! ¡Ritmo! ¡Sabor! ¡Ánimo! Estamos en vivo en este bonito programa ¡Quién toca! Todo listo ya Cuando la gaita suena La gaita solterona ¡Como dice mi solterona! Aquí están las penas Porque está sabrosona ¡Vámonos con la solterona! ¡Saldú me choquí! ¡Vámonos con la solterona! ¡Vámonos con la solterona! ¡Vámonos con la solterona! ¡Vámonos con la solterona! ¡A gustar la solterona! ¡Saldú me choquí! ¡Vámonos con la pequeñita Maribel! ¡Sí Maribel! ¡Que se vaya a San Miguel Hidalgo! ¡Ahí está con su candelazo! ¡De parte del Countryman! ¡Cosa buena! ¡Cosa buena! ¡Cosa rica! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡En Movimiento del Chocorro! ¡Pavento! ¿Quién tiene su candelazo? ¡Oyelo! ¡Qué rico suena! Estamos en vivo señores Ustedes se diviertan Cuando la gaita suena La carajito Se me quitan las penas Porque estás abusona Ritmo Simi Scanner Próximamente nos vemos en la W La gente de DJ Scanner Candyman Mi canalito Géminis Transmitido a través de Sonideros NED Allá nos vemos primero de hoy en Iztapaluca Próximo 30 Festejando al amigo tenor Pancho Víctor Pérez Y la W Radio de Miss Candel Todo confirmado ¡Oyelo! Este es el mundo mágico de los sonidos en México ¡Au! ¡Vaya, vaya, vaya! 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 ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! Bueno, pues seguimos adelante Salud mi Tavo Ahorita Con agua Tavo Ah no No, y enséñale al Tavo el bueno El caminero mi catimán Bueno señores, pues seguimos adelante Quiero agradecer nuevamente a todos ustedes Pero no sin antes ¿Quién viene soltero hoy que levante la mano? Que levante la mano y grito de los solteros 1, 2, 3 Sí señor, ahí vamos, ahí vamos Vayan localizando Si no tiene novia, pues por ahí ya vieron Quién está soltera y a lo mejor este año Pues saca por ahí boleto Para tener con quién pasarle el 24 Y el año nuevo Bueno, vámonos con otro tema clasiquito señores Estamos disfrutando, estamos agarrando el ambiente Estamos de menos a más la presencia De sus amigos de Dificios Mero 1 Sí señor, mañana nos vemos allá Con toda mi gente de Río Frío Ya vamos a estar unos bonitos 15 años El Gudimix Candela Dominguito vamos a andar en Portescoco Ahí en la página de Facebook Pueden checar las fechas de tu amigo El Gudimix Candela Donde vamos a estar trabajando Próximo mes de febrero Si Dios nos lo permite En unas pláticas con el señor Rubén Abarro Viene el aniversario del Oso Candela El Oso Candela Un cartel que la verdad va a sorprender todos con equipo de audio Algo impresionante Bueno, señores Mientras eso sucede Vámonos rápido con este tema clásico Tema sabroso para los bailadores Para que saquen esos pasitos domingueros El tema nos dice El oculele El oculele navideño Iniciamos Entramos ya en etapa navideña Vámonos recios, señores Porque ya viene Ya viene la navidad Y dicen Salto para las chicas Doble M Sí, cántima Para Maggie Ramos Para Mayra Garfias Ánimos, señores Porque ya viene la navidad Dice La navidad Ya llegará Dice Oye, ¿cómo dice Tabito? ¡Qué rica fecha! ¡Qué rico ambiente! Se va a empezar para mi canalito El Pillo ¡Amistad Cubana! ¡Dale guasa, Amistad Cubana! ¡Ritmo! Calidad en audio ¡Y mi gran amigo Miguel Flores! ¡Ándale! ¡Qué rico suena! ¡Qué rico poncha! ¡Y dice! La Navidad Ya llegará Trayendo a todos Hoy en paz y felicidad ¡Y como dice! Y el que no la tenga Perdió un gran tesoro No olvides tu madre ¡Mirá para mi canalito Chupón Junior! ¡Presente el Chuponcito! ¡Que vaya para la niña de los ojos bonitos hoy! ¡Qué chulos ojos! ¡Y dice! ¡Rimbo! ¡Ale! ¡Ale! ¡El Oso Candela! La Navidad La Navidad La Navidad Ya llegará Trayendo a todos ¡Córran los pastorcitos! ¡Córran los pastorcitos! ¡Animo el niño! ¡Ánimo! ¡Ya viene el novido! ¡Ya viene el novido! La Navidad ¡Eh! Ya llegará Salud para el sonido Junior ¡Familia Espíndola! ¡A todos Ese bombón! ¡Ese bombón sin felicidad! ¡Y J Chocorrol! ¡El diarán! ¡Que quiere su candelazo! ¡No! ¡Sacorri! 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 ¡Bicino señores ¡Ánimo! 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 ¡Sacorri! ¡La Navidad que su parada! ¡Las Navidad La Navidad La Navidad La Navidad ¡La Navidad ¡Jajajaja! ¡Sacorri! 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 Un saludo ¡Mira, vale, vale más que todo! ¡Ale conmigo! ¡Sacorri! ¡Sacorri! Saludos para Juanito Escander Y Armando Escander presentes hoy Esta noche con la W Radio Esta noche con quien Ánimo Como dice mi Candy Esta noche el Candy mal Toda mi gente de la Miguel Hidalgo presente ya Como dice, que dice Navidad San Roqueña Ritmo Ya llegará Trae el Tony loco Si Candy mal Toda mi gente del apretadero Ritmo Estamos transmitiendo en vivo El Candy Mix número uno Oye que sabroso El ocular es navideño La Navidad Ya llegará Ya viene, ya viene Uy que emoción Todos hoy en paz y felicidad El día 24 voy para Morón A comer allá Ya cae a tomarme un robo Oye La Navidad Ya llegará Trayendo a todos hoy en paz y felicidad Corran los pastores 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 ¡Felicidad! ¡Y se nos va a la noche! Descarga la aplicación sonideros.net En Android, iPhone y Huawei Totalmente gratis Sonideros.net